El Prodigio Mi mujer de oro La mandé a buscar Para que me entiendas Cuando yo te val Para que me entiendas Cuando yo te val Que no la quiero de planta Me la meto el solo Que no la quiero de planta Me la meto el solo Hasta que hoy encuentres Mi mujer de oro Hasta que hoy encuentres Mi mujer de oro ¡Oh! ¡Ahí Juan de Vivi! ¡Oh! 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 Mi mujer de oro ¿A dónde estará? Mi mujer de oro ¿A dónde estará? Si yo no la encuentro No me caso nada Si yo no la encuentro No me caso nada ¡Ay! No me caso nada Si yo no la encuentro ¡Yuti! ¡Yuti! ¡Ahí Juanito! ¡Vale! 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 Y grande y fernández, yo quiero estar solo Y grande y fernández, yo quiero estar solo Hasta que hoy encuentres mi mujer de oro Hasta que hoy encuentres mi mujer de oro Que no la quiero de plata, déjame estar solo Que no la quiero de plata, déjame estar solo Hasta que hoy encuentres mi mujer de oro Hasta que hoy encuentres mi mujer de oro ¡Vale! ¡Vale! ¡Listo, prodigio! ¡Vale! 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 Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Si yo no la encuentro, no me cae a sonar Si yo no la encuentro, no me cae a sonar Ay, no me cae a sonar, si yo no la encuentro Ay, no me cae a sonar, no me cae a sonar San Moreno, San Moreno, San Moreno San Moreno, San Moreno, San Moreno San Moreno, San Moreno, San Moreno José Bueno La señorita que diga que hay Ay, ay Maravillo en la casa, papo Gabulto Amarillo Juan P.V. Juan P.V. Felicia El Público Amarillo Edmonton Garz Ars E Gracias por ver el video.